bienvenidos a un nuevo vídeo recuerda darle like y suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre esté súper informado a través de las redes sociales están circulando distintas imágenes y vídeos de lo que supuestamente pasó con gave nobey después del incidente pero es de mencionar que los medios de comunicación hasta el momento no han emitido ningún contenido por el estilo por lo que básicamente esto no está del todo confirmado de hecho hay muchísimos usuarios en eeuu de que están diciendo de que esta zona es miami y tal como lo vieron en el vídeo anterior donde actualizamos la información se reportó que el hecho aconteció en texas por lo que bueno este vídeo básicamente terminaría siendo nulo definitivamente una fake news recuerda que no es bueno compartir cualquier tipo de información que vean a través de las redes sociales siempre es bueno confirmar sobre todo con fuentes oficiales así que bueno familia si tienes alguna información extra déjala por aquí abajito en los comentarios esta es la aclaración hasta el momento